Atención porque este fin de semana nuestra provincia va a ser testigo, va a ser protagonista de un congreso sobre el espectro autista, y es por eso que nos están acompañando aquí la doctora Graciela Varela, ella es médica homeopata, un cista experta en intolerancias alimentarias y la doctora Liliana Morujic, que es médica pediatra, homeópata y presidente de la Asociación de Médicos Naturistas. Bueno, qué interesante, buenos días chicas, ¿cómo están? Un congreso además internacional de características excepcionales también en la provincia, ¿no? Exactamente, es el primero que se hace en Argentina, este congreso internacional LINCA, que trata, bueno, justamente abarca lo que son los tratamientos biomédicos de autismo. Qué lindo, qué interesante, además, sobre todo una temática, una problemática en la que afortunadamente ya hay nuevas investigaciones, hay nuevos tratamientos, hay nuevas terapéuticas que se están utilizando. Sí, 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 tal cual. Y bueno, y es una temática que justamente nos ocupa y nos preocupa a todos porque la prevalencia es cada vez mayor. Exacto. Entonces, bueno, esto, los tratamientos biomédicos de autismo implican corregir, detectar, tratar, corregir todos esos trastornos, esos problemas médicos que hay, que existen, que coexisten con el diagnóstico. Trastornos diagnósticos, trastornos digestivos, inmunológicos, alérgicos, metabólicos. Nosotros acompañamos al trabajo psicoeducativo, ¿sí? Exacto. Los terapeutas hacen toda la parte psicoeducativa y los médicos acompañamos en la salud. Exactamente. Bueno, hablabas sobre esto, ¿no? Sobre, y yo leía, además, también, cuando las presentábamos a ustedes, decíamos que son homeópatas, decíamos que este congreso, además, tiene una incidencia desde lo biomédico. Bueno, ¿cómo entra la medicina? ¿Qué partes abarcan ustedes, justamente, en estos niños, no? Estos niños, la mayoría, traen trastornos gastrointestinales. Eso, mirá. Están muy relacionados. Todos sabemos que el intestino es nuestro segundo cerebro, ¿no? Sí, señora. Casi el 75% de los neurotransmisores se producen en el intestino. Todos saben que cuando uno está por rendir un examen, ¿qué pasa con el intestino? Te pones nervioso, te duele la panza. Te pones nervioso, te duele la panza. Y si la panza está mal, ¿qué pasa con el resto? No funciona. No funciona. Entonces, la idea es acompañar todo ese trabajo enorme que hacen maestros, psicólogos, psicopedagogos, fonodiólogos, tepacistas ocupacionales, en el acompañamiento que ese niño esté en las condiciones de salud más óptimas. Seguro. Y contame de la homeopatía, ¿cómo entra aquí también? Bueno, y además entra la homeopatía porque, bueno, es una herramienta terapéutica, para mí excepcional, porque permite equilibrar a la persona en la totalidad, ¿sí? El tratamiento homeopático es un tratamiento médico integrativo. Entonces, también a través de la homeopatía disminuimos o solucionamos problemas alérgicos, problemas inmunológicos y distintos tratados digestivos, los gastrointestinales. Claro, acompañando además de los cambios de hábitos alimenticios para potenciar, para actuar. O sea, son diferentes herramientas que utilizamos para que en sinergia se potencien y logremos la mejor condición dentro de ese sistema biológico. Qué bárbaro. Sí. Bueno, ahora ya voy a seguir preguntándonos acerca de este congreso, pero hay muchos papás que nos están viendo. Sí. Y hablamos que hay una incidencia muy grande, ¿no?, del autismo en la sociedad. Estadísticamente, sí. En estos momentos, sí. Sí, sí. En estos tiempos, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo detectamos el autismo? Siempre hay que tratar de observar y escuchar, ¿sí? Yo como pediatra trato de escuchar qué me dicen las madres cuando empiezan a comentar que de mi bebé no señala, no me mira, no me escucha, ¿sí? Esos serían los primeros signos en la temprana edad. Luego, cuando el niño se inserta a nivel escolar, en la escuela no comparte con los chicos, ahí pierde sus habilidades sociales y después cuando empiezan a aparecer las estereotipias, tienen rasgos muy característicos, el aleteo, juegan con sus manos y no se conectan. Entonces, cuando uno ve pequeños niños, estoy hablando de 18 meses, 24 meses, esas características, eso ya es un signo de alarma. Y qué importante que es el diagnóstico temprano, ¿no? Y el diagnóstico diferencial, además, ¿no? Claro. Claro, porque se mezcla mucho con trastornos de lenguaje también. Exactamente. Y el otro componente es hiperactividad con déficit de atención. Entonces, se embrincan cada uno de los síntomas y se mezcla un poco. Por eso decimos que el autismo no hay uno solo, es un niño individual. Exacto. Tenemos que estudiar a cada niño y darle la mejor oportunidad a cada niño. Y además, eso que estás diciendo es muy importante porque ahora, lo decíamos, ¿no? También, así como hay mucha incidencia, han aparecido también muchas terapias alternativas también o muchas terapias dentro del abordaje para estos niños, que todas esas también se van a tratar dentro de este congreso. Exactamente. Es muy importante, como decíamos, el diagnóstico precoz y empezar lo antes posible con las terapias de estimulación. Y además, si pudiéramos comenzar de inmediato con un tratamiento homeopático, con los cambios alimentarios. Sí, hábitos, ¿no? De hábitos. Hábitos saludables, caminar, estar al aire libre, compartir un poco más de tiempo con los niños. Rutinas también. Exactamente. Entonces, y corregir todos esos trastornos, esos problemas que pueden estar incidiendo, no solo en la parte física, sino en la parte conductual, cognitiva, en la atención y demás. Entonces, tenemos mucho mejores perspectivas para la respuesta de ese niño. Bueno, ¿van a ser dos días, entonces? Van a ser dos días, sábado y domingo, 24 y 25 de agosto, en el campus del Colegio Santa Rosa. ¿Y quién puede inscribirse? Va a haber dos salones, uno para médicos, pueden ser pediatras, médicos de familia, médicos generalistas, gastroenterólogos, nutricionistas. En realidad, a todos los médicos, a todos los colegas, independientemente de la especialidad, nos están llegando cada vez más casos. Entonces, cada uno desde su especialidad. A veces muchos en su familia. Todos tenemos alguien de la familia. Me parece interesante, por parte de los profesionales de salud, de todos en general, comenzar a allornarse acerca de esto para hacer la correspondiente derivación, ¿no? A tiempo. También, claro. Eso es importante. Y en este congreso, que es único en Argentina, es la única vez, y no sé cuándo se va a volver a repetir. Ah, es una gran oportunidad. Es una hermosa oportunidad. Muy bien. Se van a tratar todo este abordaje complementario que es el tratamiento biológico. Recuerda que en el otro salón invitamos abuelos, tíos, padres, terapeutas, todos los que tengan contact, maestras. Se anotaron directoras de escuelas. ¿Dónde y cuándo? Hay tiempo todavía de anotarse. Hay tiempo de anotarse. Puede ser a los teléfonos 3816-381544. En Espacio Vital, que queda en San Martín 1012, 5A. Teléfono fijo 430-8582. Y pueden entrar a la página de Linca, linca.org. Buenísimo. Bueno, chicas, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.